¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a esta última sesión de este seminario Innovación Educativa con TIC. En esta tercera temporada que durante el año 2016 hemos estado realizando aquí desde el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia. Es importante recordarles que este seminario y este proyecto ha tenido por objetivo conformar un programa de capacitación en el uso de tecnologías, en la aplicación, en la revisión de estas herramientas y de estas estrategias para incorporar las tecnologías de información y comunicación en los procesos de aprendizaje. Y como parte de ello, el día de ayer miércoles quedó publicado y disponible el webinar número 7 con el tema de edición de audio, donde además también integramos otro fragmento importante donde se analizan algunas técnicas, algunos inicios del manejo de voz, para que ustedes puedan mejorar la locución en las grabaciones que decidan hacer, sobre todo para materiales dirigidos a estos entornos de aprendizaje. Y bueno, ahora en la sesión número 7, que es la que vamos a presentar el día de hoy, tenemos el tema de propiedad intelectual en la era digital, en este jueves 24 de noviembre del año 2016, donde la participación a través de un video grabado previamente, que nos hizo llegar el doctor Jesús Francisco García Pérez, él amablemente accedió a participar con nosotros para compartir un poco de lo mucho que maneja en su quehacer profesional. El doctor García Pérez es doctor en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras, también es maestro en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma UNAM, licenciado en bibliotecología por la Escuela Nacional de Bellas Artes, y de 1991 a 2014 fue coordinador académico de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También se desempeña como profesor de asignatura en esa misma facultad donde ha estudiado la de Filosofía y Letras desde el año 2003, ha impartido más de 25 cursos y talleres en el ámbito nacional, es tutor del posgrado en bibliotecología y estudios de la información, y con respecto a la producción académica ha publicado y participado con más de 40 artículos, ponencias en el ámbito nacional e internacional, así como también dirigir algunas asesorías institucionales, tesis, tanto en el nivel de licenciatura como en posgrado. Actualmente es técnico académico titular, responsable de la Fototeca del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Archivo México Indígena. También forma parte de, es miembro del ESNI nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México. Entonces, bueno, démosle la palabra al doctor García para que nos comparta sobre este interesante tema. Seminario de Innovación Educativa con TIC Sesión 7 Propiedad Intelectual en la Era Digital Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta sesión hablaremos particularmente del tema propiedad intelectual y las bibliotecas en la era digital. Es importante hacer un recuento que desde hace muchos años las bibliotecas han perdurado a través de los siglos y el libro impreso ha sido una constante en todas las bibliotecas. Podemos mencionar las tablillas de arcilla, los papiros, luego viene la revolución de la imprenta y da nuevo giro al contexto intelectual, al contexto de la enseñanza y al contexto de las bibliotecas. Por eso es importante, como resulta ser en este caso, abordar qué pasa con el contexto de la propiedad intelectual y los derechos de autor en las bibliotecas digitales de nuestra era. Actualmente, nuestra vida académica y nuestra vida cotidiana está inmersa con los contextos tecnológicos y de Internet. También así las bibliotecas y la enseñanza han tenido un impacto muy fuerte de estas tecnologías y obviamente crea paradigmas tanto para los creadores como para las bibliotecas y también para los maestros. Por lo anterior, esta presentación la hemos dividido en tres puntos principalmente. En el primero de ellos se abarca la propiedad intelectual y se explica qué es y cómo está dividida. El segundo punto que es importante y que consideramos teníamos que abordarlo son ciertos artículos de la Ley Federal de Derecho de Autor vigente que es importante que conozcan los alumnos, los profesores, los bibliotecólogos y todo usuario de información porque son puntos clave para utilizar copias y utilizar la formación en esta era digital. Y finalmente abarcamos la enseñanza y las bibliotecas y cómo en un momento dado las bibliotecas digitales vienen a ser un soporte muy importante para la educación abierta y a distancia. Bueno, pues sin más preámbulo daremos inicio a la presentación Propiedad Intelectual y las Bibliotecas en la Era Digital. Bueno, la propiedad intelectual está concebida para que proteja y regule todo lo concerniente a derecho de autor y a las otras creaciones que los autores hacen como en un momento dado son las patentes, las marcas y entonces esta perspectiva hace un abanico muy amplio para considerar la propiedad intelectual de toda creación de un autor bajo los contextos que ya mencioné anteriormente. Ok, la propiedad intelectual se divide bajo dos vertientes que son los derechos de autor y la propiedad industrial que en un momento dado abarcan y legislan diferentes formas de creaciones. Entonces, anteriormente se hablaba también mucho creo que vale la pena especificar eso de derecho de autor y yo creo que ahora hay que hablar precisamente de propiedad intelectual que abarca derecho de autor y propiedad industrial y más adelante veremos cómo se divide cada una de estas porque es importante tener claro qué regula la propiedad industrial y qué regula los derechos de autor. En un momento dado la propiedad industrial tal cual como lo marca la misma legislación se entiende en su concepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales por ejemplo vinos granos hojas de tabaco frutos animales minerales etc. ¿Qué es lo que se llama? La propiedad industrial protege lo siguiente Invenciones Patentes Innovaciones Modelos de utilidad Diseños industriales Modelos industriales Dibujos industriales Trazados de circuitos Secretos industriales Signos distintivos Signos distintivos Signos distintivos Marcas Avisos comerciales Nombres comerciales Denominaciones de origen Los derechos de autor son los que regulan las obras literarias y artísticas en general producto del intelecto de las personas en un momento dado es importante señalar que la ley federal de derecho de autor tipifica tipifica o más bien conceptualiza al autor como toda persona física que crea una obra literaria y artística y a su vez define al derecho de autor como el reconocimiento que el Estado hace a todo creador de obras literarias y artísticas en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal más conocidos como derechos morales y derechos económicos también conocidos como derechos patrimoniales pero también es importante aclarar que el derecho patrimonial puede ser transmitido y que por lo regular eso es lo que se hace el autor cede los derechos patrimoniales para la explotación de la obra y comercialización de la misma y en un momento dado los derechos morales son irrenunciables yo puedo ceder mis derechos económicos pero el derecho moral es irrenunciable independientemente si la obra es buena o es mala dice los derechos de autor a que se refiere la ley federal de derechos de autor los divide o tipifica en los siguientes obras literarias música con o sin letra dramática escultórica y de carácter plástico danza pictórica o de dibujo arquitectónica caricatura o historieta cinematográfica y demás obras audiovisuales también programas de radio y televisión programas de cómputo fotográfica obras de arte aplicado que incluye el derecho gráfico y textil también las obras de compilación que está integrada por las colecciones de obras tales como las enciclopedias las antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos y finalmente las demás que por analogía pueden considerarse obras literarias u artísticas se incluirán en la rama que le sea más afín a su naturaleza y esta última parte pues da pie a que en un momento dado haya ambigüedad en la ley federal de derecho de autor y que dé cabida a obras que finalmente no se tenían contempladas y que en un momento dado pasan a formar parte como derecho de autor antes de comenzar a explicar en cómo está constituida la ley federal del derecho de autor en méxico es necesario aludir algunos aspectos históricos que fueron de vital importancia para el desarrollo y conformación de dicha ley así que históricamente en la constitución mexicana de 1824 se le asigna al congreso general la facultad de promover la ilustración asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores en sus respectivas obras para el año de 1917 en el artículo 28 de la constitución mexicana hace referencia a los privilegios que gozarán por un tiempo los autores y artistas para la reproducción de sus obras en 1939 se publica en el diario oficial de la federación mexicana el reglamento para el reconocimiento de los derechos exclusivos del autor traductor o editor haciendo especial énfasis en que la protección al derecho de autor debía referirse necesariamente a una obra o creación poco tiempo después en 1947 se promulga la primera ley sobre derecho de autor en México su objetivo prioritario fue proteger a los autores en sus intereses morales económicos y materiales al mismo tiempo que asegurar la difusión amplia de la cultura en todos sus aspectos debe su trascendencia al hecho de haber plasmado el principio de ausencia de formalidades es decir que la obra se encuentra protegida desde el momento de su creación independientemente de que esté registrada este cambio jurídico hizo apta nuestra legislación para integrarse al contexto mundial de la protección a los derechos autorales para 1961 se presenta el proyecto de la ley Gaxiola Rojas a la Cámara de Diputados en México por lo que se reafirma la protección del autor y su obra en 1963 se publica en el diario oficial mexicano la aprobación de la ley de 1961 en la que se establecen por primera vez sin distinguir claramente los derechos morales y patrimoniales el 24 de julio de 1971 México firmó su adhesión al convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas con esta integración que entró en vigor el 17 de diciembre de 1974 fue posible mejorar la legislación interna en particular gracias al reconocimiento de nuevos derechos la elevación de los niveles de protección y la estandarización de la reglamentación convencional para 1993 a la ley federal de derecho de autor mexicana se le realizan reformas y adiciones ampliando el término de protección a los sucesores de los autores hasta por 75 años después de la muerte del autor por lo que se abandona el régimen del dominio público pagante con lo que se permite así el libre uso y comunicación de las obras que por el transcurso del tiempo se encuentran ya fuera del dominio privado tres años después en 1996 se publica con modificaciones relevantes otra ley federal de derecho de autor en México y es administrada por el instituto nacional del derecho de autor indautor para 1997 es modificada la ley federal de derechos de autor en su artículo 231 fracción 3 donde el ramo editorial es el más favorecido además cabe señalar que la reforma publicada el 23 de julio del 2003 destaca un aumento en la vigencia del derecho moral de un autor después de fallecido de 75 a 100 años después de conocer brevemente algunos aspectos históricos de cómo se conformó la actual ley federal del derecho de autor es momento de analizar ciertos artículos que son de interés para esta presentación en términos generales la legislación federal del derecho de autor está conformada por 12 títulos 238 artículos de los cuales 9 de estos son transitorios y desde el año de 1997 está conformada por un sinnúmero de artículos transitorios de decretos de reforma a esta ley federal de derecho de autor ¿qué quiere decir esto? que en un momento dado es muy complicado hacer leyes entonces se hacen esta serie de artículos transitorios que dan cabida a todo aquello que no está contemplado dentro de la ley federal de derecho de autor y sus artículos que son 238 algunos especialistas en derecho han señalado que dicha legislación se elaboró basándose en una técnica legislativa moderna en comparación con la ley anterior la cual tuvo más de 30 años de vigencia así la ley actual está estructurada en forma sistemática de la siguiente manera en primer lugar tiene las disposiciones generales la segunda parte está compuesta por las partes sustantivas a los derechos de autor y los derechos conexos las disposiciones administrativas relacionadas con la autoridad administrativa y finalmente las facultades así como las normas administrativas relativas a procedimientos judiciales y administrativos en este sentido la ley federal de derecho de autor vigente contempla importantes modificaciones respecto a las aportaciones en materia de bibliotecas y servicios de información bajo este contexto podemos observar que de los 238 artículos que la componen solamente 8 son los que se describen en forma resumida competencia de los sistemas de información uno de ellos es el artículo cuarto donde menciona que las obras objeto de protección pueden ser según su autor su comunicación y su origen otro artículo importante es el artículo 13 donde se menciona que los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto a las obras de las siguientes ramas que ya habíamos visto con la anterioridad que son de las ramas literaria música con osciletra dramática etc en este caso no cabe ahondar mucho puesto que ya habíamos visto como se estructura y que considera la ley federal de derecho de autor como obras literarias y artísticas el artículo 16 menciona que la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación divulgación publicación comunicación pública ejecución o representación pública distribución al público y reproducción el artículo 27 menciona que los titulares patrimoniales autores o terceros que en este caso vendrán siendo las editoriales podrán autorizar o prohibir la reproducción publicación edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuada por cualquier medio ya sea impreso fonográfico gráfico plástico audiovisual electrónico fotográfico u otro simular la representación recitación y ejecución la exhibición pública el acceso público por medio de la telecomunicación y la transmisión pública o radiodifusión que incluye el cable la fibra óptica microondas vía satélite o cualquier conocido o por conocerse y finalmente en este contexto se puede ver que otra vez se deja muy ambivo una parte de la ley federal de derecho de autor para dar cabida a las obras que estén por salir y que todavía no se conozcan el artículo 107 nos habla de las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de máquina o en otra forma que por razones de selección y disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales que darán protegidas como compilaciones dicha protección no se excederá a los datos y materiales en sí mis esto también es muy importante para las bibliotecas porque ahora las colecciones están conformadas por bases de datos las cuales contienen una diversidad de material para beneficio de los usuarios el 109 habla del acceso a la información y nos menciona que el acceso a información de carácter privado relativa a las personas contenida en las bases de datos a que se refiere el artículo anterior así como la publicación reproducción divulgación comunicación pública y transmisión de dicha información requerirá la autorización previa de las personas de que se trate en el artículo 123 de esta ley se hace referencia a la definición del libro y nos dice que el libro es toda publicación unitaria no periódica de carácter literario artístico científico técnico educativo informativo recreativo impresa en cualquier soporte cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos como resultan ser las enciclopedias o los libros que se editan en uno dos o más volúmenes también comprenderá los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte incluido el electrónico que conformen conjuntamente con el libro un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente en este caso este artículo del cual hicimos mención es muy importante porque aquí se refleja todo el contexto de piratería que en nuestro país y en todas partes del mundo acontece porque se hacen reproducciones ilícitas de música principalmente de videos las películas que también en un momento dado todavía no están en cartelera salen en copias piratas y también en un momento dado bueno en nuestra vida cotidiana hay un impacto directo de todas las copias ilícitas que se están haciendo no solo de estos materiales sino también de ropa y de diseñadores que tienen mucho prestigio y que finalmente esto impacta porque los autores intelectuales no están recibiendo la remuneración económica precisamente por la explotación o distribución de sus obras en el caso de las bibliotecas también resulta muy importante contemplar que aunque hay excepciones luego las bibliotecas tienden a escanear o reproducir los videos los materiales de audio con la finalidad de concebir nuevos servicios y proporcionar al usuario que tenga la mano la información sin embargo es muy importante que se analice de forma muy detenida como se van a conformar colecciones digitales porque no es nada más por concebir porque en un momento dado se puede estar infringiendo la ley de la cual estamos hablando finalmente tenemos el artículo 148 donde se especifica que las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte a la explotación normal de la obra sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra solo en los siguientes casos y creo que estos apartados son muy muy importantes para todos los usuarios y que conozcamos un poco sobre la ley federal del derecho de autor el primero de estos apartados especifica que cita de textos siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra y obviamente también esto queda muy ambiguo porque hasta que punto se considera o no una cantidad simulada o sustancial o un porcentaje entonces bueno obviamente esto es a interpretación pero creo que es muy importante tomar en consideración lo que la ley dice el segundo apartado menciona que la reproducción de artículos fotografías ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad publicados por la presa o difundidos por la radio o la televisión o cualquier otro medio de difusión si esto no hubiera sido expresamente prohibido por el titular del derecho un ejemplo claro al respecto de este apartado es cuando en los programas de televisión de chismes de los artistas mencionan la situación de X artista y entonces ponen un recuadro con las imágenes o el video y salía o sale la leyenda Cresto Matía y esto precisamente hace la ilusión de que se le está dando crédito a la persona que hizo la nota o a la persona que tomó el video y en un momento dado esto causó mucha polémica en el programa de la señora Patricia Chapoy porque decían que esto iba contra la ley y finalmente bueno la demanda que se le entabló contra ella no procedió porque daba los créditos a las personas titulares de esta nota otro de los apartados se refiere a la reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica literaria o artística que viene siendo también el ejemplo anterior de cómo tenemos que citar citar bien y darle el crédito a las personas que son los autores de esta idea el apartado número 4 habla de la reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal y privado de quien la hace y sin frines de lucro las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de una institución educativa de investigación o que no esté dedicada a actividades mercantiles y este apartado vale la pena explicarlo y que esté muy muy claro porque en un momento dado las bibliotecas tienen como objetivo proporcionar la información de cualquier tipo a la persona que lo esté solicitando obviamente la información del acervo de la biblioteca y en un momento dado luego muchas personas dicen bueno es que esto los usuarios salen de la biblioteca y hacen fotocopia del libro o de la revista pues si pero en un momento dado si hacemos alusión a este artículo 148 y a la fracción cuarta finalmente yo como usuario puedo tener una copia de cualquier material por decirlo puedo fotocopiar este libro siempre y cuando sea para mi uso personal el problema radica en que en un momento dado si yo esta lo reproduzco varias veces y empiezo a lucrar con la información a lucrar con esta copia entonces ahí hay un problema muy grave entonces también esto obedece a contextos de carácter político económico y cultural del país que en este caso no son tema de esta presentación pero que en un momento dado bueno vale mucho la pena hacer alusión de que siempre y cuando igual yo de un cd de música o de una película haga una copia para mi uso personal no estoy infringiendo la ley federal de derecho de autor el apartado quinto se refiere a la reproducción de una sola copia por parte de un archivo biblioteca por razones de seguridad y preservación y que se encuentre agotada descatalogada y en peligro de desaparecer y aquí también es algo muy importante para las bibliotecas porque finalmente bajo este artículo y este apartado pues las bibliotecas tenemos la posibilidad de que cualquier tipo de obra que esté en resguardo en nuestro acervo podamos hacer una copia de cualquier tipo con la afinidad de preservarla para que quede memoria de lo que está protegiendo y conservando esta biblioteca el apartado 6 habla de la reproducción para constancia de un procedimiento judicial o administrativo el 7 para la reproducción comunicación y distribución por medio de dibujos pinturas fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos y finalmente el apartado 8 que habla de la publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad y este apartado número 8 es de reciente incorporación a la ley federal de derecho de autor porque precisamente la comunidad de personas con discapacidad pues es un alto porcentaje que luego no las tomamos en cuenta y en un momento dado en las bibliotecas había gran problemática sobre todo con las personas débiles visuales porque en un momento dado la obra no se podía grabar para que ellos las pudieran escuchar entonces obviamente esta fracción de este artículo 148 pues bueno beneficia creo yo mucho a las personas con esta discapacidad visual y también le da más margen a las bibliotecas para que en un momento dado puedan elaborar una serie de materiales para poder hacer llegar información a este tipo de personas todo proyecto de biblioteca cuando se habla de la digitalización de sus colecciones o de conformar una biblioteca virtual o digital tiene que tomar en cuenta además de lo que ya se vio referente al artículo 148 de la ley federal de derecho de autor tres situaciones importantes que no se han mencionado que es cuando el material es del dominio público los usuarios y las bibliotecas no tienen mayor problema para utilizar este material siempre y cuando también se cite de forma adecuada y se estén dando los créditos a la autor intelectual de la obra otro aspecto importante es el material protegido mediante un acuerdo por escrito porque entonces habría que hacer las averiguaciones necesarias y saber si existe este acuerdo cuáles son los parámetros que se están fijando para la utilización de la obra y finalmente también existe el material distribuido con un permiso explícito en un momento dado igual habría que ver bajo qué condiciones se está dando este permiso y qué o cómo podemos hacer de utilidad la obra si la podemos poner al servicio de los usuarios si la podemos reproducir digitalizar etcétera entonces creo que también todos estos elementos son importantes para cuando un usuario o sobre todo una biblioteca quiere utilizar un material tome en consideración todos los aspectos que marca la ley y también los que en un momento dado la ley no considera y que se tienen que hacer averiguaciones que llevan tiempo y dinero y que muchas veces bueno no tenemos ni la infraestructura financiera ni la infraestructura de recursos humanos para hacer este tipo de indagaciones pero también es importante sobre todo para las bibliotecas o los museos o las galerías de arte tener en consideración lo que dice la ley federal de derecho de autor y también como en un momento dado puede haber una serie de contratos que hacen alusión a como poder utilizar la obra en este sentido es importante destacar que en el artículo 28 de la ley federal de derecho de autor hace una definición de que es una sociedad de gestión colectiva y dice que es la persona moral que sin ánimo de lucro se constituye bajo el amparo de esta ley con el objeto de proteger autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de derecho de autor o derechos conexos geseneran a su favor y es muy importante hablar de las sociedades de gestión colectiva porque con base en la ley la definición que acabamos de mencionar se crea en México el CEMPRO que es el centro mexicano de protección y fomento de los derechos de autor concebido como una sociedad de gestión colectiva y cuáles son los objetivos del CEMPRO pues bueno regula las reutilizaciones literarias de las obras de sus socios y catálogos internacionales para la utilización parcial y de manera remunerada de sus obras recauda los derechos gestionados distribuye los derechos recaudados entre los legítimos titulares de las obras utilizadas de acuerdo a lo que establecen los estatutos sociales y las legras de reparto aprobadas por la asamblea general de la entidad ejerce las acciones legales necesarias para la defensa colectiva de los derechos de sus socios realiza campañas para promover el valor de la creación intelectual y fomentar una cultura de respeto a los derechos de autor y colabora con otras sociedades o asociaciones en campañas o programas que beneficien los intereses de sus agremiados y esto también es importante mencionarlo porque luego vamos a tiendas o establecimientos mejor dicho donde se dice este establecimiento respeta los derechos de autor como ejemplo está Office Depot Office Max Lumen y entonces ahí no se pueden fotocopiar libros completos ¿por qué? porque precisamente ellos pertenecen al CEMPRO y al pertenecer estos establecimientos al CEMPRO no pueden fotocopiar más que solo partes de los materiales los cuales requerimos de una fotocopia hay muchas bibliotecas e instituciones públicas y privadas que también se adhirieron al CEMPRO como la Universidad de Anáhuac si no mal recuerdo la Ibero también y en un momento dado en las bibliotecas no se pueden fotocopiar en su totalidad los materiales y bueno como acabamos de ver lo que hacen es que en un momento dado las fotocopias que se hagan de dicho material se cobra un porcentaje para que obtenga beneficios los que gozan de los derechos económicos porque finalmente no es el autor como ya habíamos visto sino que el autor cede sus derechos patrimoniales a las editoriales entonces realmente quien obtiene los beneficios son quienes sostentan los derechos patrimoniales entonces también creo que es muy importante tener en consideración cómo funciona este centro qué es lo que regula y también obviamente ahora con los contextos tecnológicos aparte de regular las copias de material impreso también regula las copias de los materiales que de facto nacen electrónicos y de alguna forma tener una regulación de que se está fotocopiando pero a la vez también darle su remuneración económica a que nos tentan los derechos patrimoniales en un momento dado las sociedades de gestión colectiva están perfiladas para satisfacer las necesidades de establecimientos que dan servicio de fotocopiado al público o que ponen a disposición del mismo las máquinas de fotocopiado y que no pueden precisar la titularidad de las obras que se reproducen en sus equipos las universidades tecnológicos pachilleratos y en general cualquier tipo de instituciones educativas públicas y privadas que requieren reproducir determinadas obras literarias para integrar antologías y o los materiales con los que imparten sus cursos así como para las que tienen equipos de fotocopiado a la disposición de sus estudiantes también están perfiladas para las empresas que desean reproducir obras protegidas para uso interno del personal o para la preparación de materiales promocionales bibliotecas públicas y privadas que ofrecen el servicio de fotocopiado a sus usuarios y dependencias gubernamentales y en general para todo el que lo requiera y finalmente también esta es una situación que trae mucha controversia porque como ya vimos anteriormente el artículo 148 tiene excepciones y finalmente esta sociedad de gestión colectiva SEMPRO de alguna forma limita desde mi punto de vista y para las bibliotecas el acceso a la información para los usuarios creo que esto es un debate bastante álgido pero es un muy buen ejemplo de precisamente la importancia de conocer cómo se estructura la ley federal de derecho de autor y también ver en un momento dado cuáles son las fusiones del SEMPRO y tener claro cuándo también una obra es permisible y cuándo no en síntesis vimos lo que es propiedad intelectual que se compone de derechos de autor y derechos de propiedad industrial luego también ya vimos la ley federal de derechos de autor y algunos artículos que consideré importantes mencionar dada la temática de esta intervención y yo creo que con estos dos elementos es importante ahora hablar de qué pasa en la enseñanza y cómo se vincula también con las bibliotecas con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación las redes internet y la World Wide Web ha tenido también un impacto muy fuerte en los sistemas de enseñanza esto ha dado lugar a consolidar un modelo educativo diferente denominado educación a distancia o educación virtual en este contexto también es muy importante mencionar que los actores involucrados pues siguen siendo los mismos como el maestro el alumno el aula los contenidos pero en el contexto de la educación a distancia el maestro se denomina tutor y el estudiante tiene que cambiar la forma en que va a aprender porque no es lo mismo la educación de la modalidad presencial que la educación de la modalidad a distancia y esto también ha traído consigo una serie de elementos que se pueden observar en el siguiente cuadro este cuadro ejemplifica las funciones del tutor y de los alumnos en la educación en línea porque obviamente han cambiado de la educación tradicional a la educación en línea punto importante que quiero destacar es precisamente la asesoría en la recuperación y obtención de material para el apoyo de las actividades en este tipo de enseñanza y es aquí donde la biblioteca juega un papel importante porque así como la educación ha estado impactada por los contextos tecnológicos las bibliotecas también han tenido un impacto muy fuerte en el contexto de las tecnologías de información y comunicación en este caso bueno todos sabemos de las bibliotecas que tradicionalmente bueno físicamente estaban en un lugar podemos mencionar las tabellas de arcilla los rollos de papiro luego viene un acontecimiento muy importante con la invención de la imprenta que da un giro a la producción de libros y que obviamente también tiene un boom para esa época muy importante tanto en la enseñanza como en el contexto de las bibliotecas es importante mencionar que todo este contexto de la educación y las bibliotecas tienen que ver mucho con los derechos de autor porque finalmente ahora la educación en línea también tiene que tener como soporte una biblioteca digital o virtual para que los alumnos puedan tener acceso al material desde cualquier lugar donde se encuentre situación aparte es la producción de materiales didácticos porque esos son los que elabora el maestro y en un momento dado no me voy a detener en ese contexto pero si en el contexto de como la biblioteca tiene que apoyar directamente los planes y programas de estudio sean presenciales o en línea aquí lo importante destacar es que la educación en línea tiene que tener un apoyo pero de bibliotecas virtuales o digitales para que los alumnos tengan acceso a los materiales que estén disponibles en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México da apoyo a todos los estudiantes sean presenciales digitales o en la modalidad abierta o a distancia entonces estamos hablando que los recursos electrónicos que la UNAM invierte para conformar colecciones digitales están a disponibilidad de todos los alumnos entonces creo que los maestros tenemos mucha responsabilidad en enseñarle a los alumnos cómo manejar estos recursos puesto que hay diversas bases de datos en texto completo donde el alumno puede recuperar materiales de actualidad o incluso hay algunas bases históricas entonces lo puede el material disponible en muchos casos lo puede bajar a su computadora lo puede imprimir lo puede salvar y aquí también hay algo muy importante que los editores han trabajado mucho en estas formas de visualizar la información en línea porque también en la práctica hemos visto que desafortunadamente cada uno de los editores o proveedores de material bibliomerográfico maneja distintas plataformas para poder visualizar y recuperar la información lo que luego genera en los alumnos confusión a la hora de visualizar los materiales es importante también mencionar ahora que hay un movimiento de open access o acceso abierto el cual con base en la ley de ciencia y tecnología estipula que toda investigación con recursos públicos y todo material que se genere de esta investigación tiene que estar disponible en open access o en acceso abierto y estar contenido en repositorios institucionales lo que también le da un giro obviamente a las bibliotecas a los derechos de autor pero creo que va a ser algo muy importante para que la educación en línea tenga más acceso a los materiales que se están produciendo en el país es importante considerar los recursos que la universidad nacional autónoma de méxico pone a disposición de su comunidad estudiantil a través de la dirección general de bibliotecas los docentes tenemos que tener en cuenta que materiales están disponibles en línea acercarnos a los especialistas en información a los bibliotecólogos que nos orienten al respecto ¿por qué? porque se ha dado el caso de que muchos maestros dicen bueno para tener disponible X lectura para los alumnos de mi materia pues es que se escane este artículo o que se escane este libro o esta este capítulo del libro y entonces ponerlo en el aula o a disposición de ellos pero en un momento dado esto es una infracción dado los contextos que hemos visto de la ley federal de derechos de autor y la otra es que si la UNAM pone recursos disponibles pues tendríamos que ver qué recursos están disponibles para que también el trabajo no se duplique y en un momento dado estemos acordes con lo que se especifica en la ley federal de derechos de autor espero que esta presentación haya sido de utilidad para ustedes y es con la finalidad de que todos los usuarios de la información conozcan cómo usar esta información de la mejor manera en el sentido de qué está prohibido y qué no está prohibido porque finalmente luego eso causa mucho conflicto en las personas que usamos la información y que no tenemos el conocimiento de cómo es que funciona y opera la ley federal de derecho de autor vigente como se pudo ver en el apartado 2 de esta presentación referente a la ley federal de derecho de autor podemos ver que no está contemplado lo que concierne a los materiales electrónicos entonces es muy importante tener en cuenta que todo está y va dirigido hacia los materiales impresos y que finalmente legisladores autoridades autores y editores tienen que trabajar para que todo lo que se publique de forma digital también esté contemplado en la ley federal de derecho de autor que también a nivel internacional no hay acuerdos concretos para legislar todo lo que se está publicando en la World Wide Web entonces es una tarea que maestros bibliotecólogos y usuarios tenemos que trabajar con la finalidad de que el autor sea reconocido por esta creatividad que tiene en los aspectos de propiedad intelectual o de propiedad industrial que hemos visto en esta presentación el que uno fotocopie un material ya sea de forma impresa o en formato electrónico y sea para uso personal como ya hemos visto no hay mayor problema podrán decir que las editoriales pierden pero en un momento dado también es importante ver que las leyes luego son muy ambiguas no por ello vamos a infligir la ley pero en un momento dado si podemos contribuir al mejor uso de esta ley y promoverla para beneficio de todos yo espero que este trinomio en el cual se construyó esta presentación sea de utilidad para ustedes y que en este seminario sea de reflexión para el uso de la información y algo muy importante que podría ser tema para otra presentación es cómo existen una serie de herramientas para citar la información en cualquier metro sean libros impresos libros electrónicos páginas web artículos de periódicos artículos de revistas y toda la infinidad y la gama de elementos bibliográficos con los que actualmente ahora contamos es importante que los maestros y tutores tengan en consideración que la biblioteca tradicional y ahora la biblioteca digital son herramientas muy importantes para el apoyo de la enseñanza tradicional y de la enseñanza en línea y a distancia si en un momento dado no tienen conocimiento o no saben bien a bien cómo la biblioteca va a apoyar sus asignaturas pueden acudir con el encargado de la biblioteca o algún bibliotecólogo y que en un momento dado les pueda dar pauta de cómo esta biblioteca tradicional o su biblioteca virtual o digital puede apoyar de forma directa los planes y programas de estudio de la asignatura que ustedes estén impartiendo también los invito a que conozcan toda la infraestructura de información que la dirección general de bibliotecas pone a disposición de alumnos y maestros porque finalmente está siendo una gran inversión para poner a disposición de la comunidad universitaria materiales tanto del ámbito nacional como internacional para el apoyo de la enseñanza la investigación y la difusión de la cultura y la defuse y la verdad de la cultura y la familia de la cultura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.